Bueno, una disculpa, nos tardamos un poco en localizar a Ernesto Prieto Gallardo, dirigente estatal de Morena, en la entidad. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arnoldo. Un saludo a todos. Gracias. Los que lo ven en su programa. Oye, ¿cómo les fue y cómo les fue a Guanajuato con Andrés Manuel López Obrador estos días que anduvo de gira varios municipios, verdad? Así es, estuvo en 12 municipios. Empezamos en Pénjamo, la cuna del padre de la patria, Miguel Hidalgo, y el día de ayer cerramos en la ciudad de León. Nos fue muy bien, Andrés Manuel se va muy satisfecho del estado de Guanajuato. Está confiado en que la gente está consciente de que se requiere un cambio en la entidad, de que ya basta de tanto PRI y tanto PAN que le han hecho daño. No, pues aquí es puro PAN, hombre. ¿No? Sí. Bueno, lanzó críticas duras Andrés Manuel a varios políticos locales y también, bueno, al expresidente Vicente Fox. Pero también hubo polémica interna en Morena. Ernesto, ¿con qué quieres empezar? Pues con lo que usted guste, yo sé a la orden de usted y de todos los comunicadores del estado de Guanajuato. ¿Hay algunas divisiones internas en Morena? ¿Gente que está saliendo a criticar algunos manejos tuyos, en este caso, del partido? Perdón, perdón, Ernesto, te pierdo un poco la comunicación. Sí, bueno. Se cortó la... ¿Me escuchas? Ernesto, ¿me escuchas? Yo estoy convencido. A ver, se perdió la comunicación unos segundos, no alcanzamos a escucharte después de que yo te pregunté. A ver si ahorita sí. Adelante. Ah, le comentaba de que esas manifestaciones que hubo, que fueron muy reducidas, mínimas, fueron en Salamanca. Ahí vemos a unas personas que... ¿De dónde eres tú? De Morena, pero... Sí, bueno. ¿De dónde eres tú además, no? Así es, este, que, pues, más que nada ahí quizá por motivos personales, lo que buscan es hacerle daño al proyecto, el daño a Morena, no lo van a lograr. En lo particular, tu servidor siempre ha tenido la vocación de la transparencia. Nosotros señalamos la opacidad con la que se han conducido las autoridades, y pues si no tenemos autoridad moral, pues difícilmente la gente nos va a creer. Nosotros, desde hace... desde que somos partido, y en particular desde que yo estoy como dirigente, estamos a disposición de la unidad de acceso a la información de transparencia estatal, y además tenemos nuestra propia unidad de transparencia, y recibimos solicitudes de información, y las atendemos en tiempo y forma. Entonces, toda la gente que tenga dudas respecto a cómo se utilizan los recursos en Morena, hay que decirles que nosotros estamos atentos, mediante esas instancias, a informar. Muy bien. Y los manejos de recursos son totalmente transparentes y destinados a lo que mandata el estatuto. Muy bien. Bueno, con todos los partidos políticos hay problemas, entonces me imagino que no se acabarán pronto y que habrá que seguir gestionando esto. ¿Qué pasó con Andrés Manuel? Vamos a lo principal. ¿Cómo encontró Guanajuato? ¿Ve él que Morena está creciendo realmente? ¿Ve que pueden hacerle un agujero al Partido Acción Nacional aquí? Pues mira, Andrés Manuel, vine al estado de Guanajuato y este recorrido se recata que hay mucha esperanza y muchas ganas de la gente por impulsar un cambio, y nosotros como dirigentes de Morena en el estado, pues tenemos el compromiso de atender a toda esa gente, a toda esa ciudadanía que es amplísima en el estado de Guanajuato, descontenta, molesta, incomparable, desencantada de estos partidos PRI-PAN, en particular el PAN, que le han dañado mucho a Guanajuato, que han generado pobreza, inseguridad al por mayor. Y estamos conformando la estructura, la organización para que en el 2018 se pueda impulsar este cambio verdadero. Y además estamos planteando una revolución de conciencias. Y a los guanajuatenses tenemos que informarles qué es lo que sucede, pero sobre todo también qué alternativas tenemos, de que el destino del pueblo está en nuestras manos y de nadie más, y Morena es un instrumento al servicio de los guanajuatos. Estamos confiados de que si trabajamos como se debe y atendemos a lo principal, que es el tema de atender a los ciudadanos y organizarnos, Morena en el 2018 va a dar la campanada. Oye, ¿hay también una mafia del poder en Guanajuato? Claro que sí, pues lo vimos, fuimos severamente difamados, calumniados durante el recorrido de Andrés Manuel por parte de un periódico local que ha recibido contratos de Enrique Peña Nieto, ha recibido contratos del gobierno del estado y del gobierno municipal de León y otros, y pues que les molesta, que les incomoda, que les digamos sus verdades. O sea, Andrés Manuel se refirió al empresario Santiago Villanueva, propietario y accionista de la empresa Vice, que ganó una obra en la Ciudad de México muy importante, una pista del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional, y lanzó críticas, a eso te refieres, ¿verdad? Y luego desde el periódico Correo, que es del mismo accionista, ¿los atacaron a ustedes? Así es, el día sábado, en la columna que directamente publican de Yerba Mala, que al parecer es la directora la que la redacta, señalaron, entre otras mentiras, a tu servidor de que soy aviador, de que estoy de asesor del diputado David Alejandro Landeros, eso es totalmente falso, es demostrable, pero sobre todo ellos tienen la carga de la prueba de demostrar que no es cierto lo que yo digo, de que es una mentira lo que argumentan, y yo los emplazo a través de tu importante medio a que demuestren, no lo van a lograr, en este caso, pues a que se retracten, y a que ofrezcan una disculpa, porque nosotros tenemos autoridad moral, nosotros podemos eliminar las corruptelas de nuestros gobernantes, y de los traficantes de influencias, porque tenemos autoridad moral, nosotros no tenemos cola que nos pisen. Oye Ernesto, criticó Andrés Manuel a Fox, pero pues Fox ya está fuera de la jugada, ¿por qué no dijo nada de Márquez, por qué no dijo nada de otras gentes que están más activas? Pues mira, aunque no lo creas, Fox anda muy activo, también es así que pues ya lo fueron a entrevistar para que despotricara en contra de Andrés Manuel, y señaló de que él va a ser todo lo posible. No, pues el encantado de la vida. Así es, entonces, él es uno de los integrantes de la mafia del poder a nivel nacional, Vicente Fox, y también habló de Miguel Márquez, él señaló que Miguel Márquez es corrupto, el caso de la Toyota, lo señaló Andrés Manuel, de cómo puede ser posible que Enrique Peña Nieto le pudiera reclamarle al gobernador del estado de su corrupción, y el gobernador del estado le respondería, pues tú qué me dices, si tú estás peor, o sea, Andrés Manuel los puso de ejemplo para señalar de que si en el 2018 logramos un cambio y hay un presidente honesto, estamos convencidos de que los gobernadores y los presidentes municipales también lo van a tener que ser. Oye, habló Andrés Manuel con la gente del problema de la inseguridad en Guanajuato, se lo plantearon, ¿qué reclamos, quejas, o qué intercambio tuvo con los guanajuatenses que acudieron a sus mítines? Pues miren, San Miguel de Allende, algo inédito, yo no lo he visto en todos los eventos que ha tenido Andrés Manuel en el estado de Guanajuato, el espacio se prestaba más, estaba una cercanía con la gente, mayor a la que se acostumbra en los eventos de Andrés Manuel, Andrés Manuel le pidió a la gente que le preguntara, que le cuestionara, ofreció a 10 personas que levantaran la mano y que cuestionaran, que le preguntaran, y las preguntas que le lanzaron entre otras, afortunadamente fueron preguntas propositivas, constructivas, y Andrés Manuel planteó lo del tema de la inseguridad, en esto lo resume de que cómo puede ser posible que se incorporen a las tareas de vigilancia del tren, que ha sido asaltado mucho en los últimos meses, sobre todo en Salamanca, Irapuato y Celaya, se incorporan mil efectivos del ejército a cuidar a la empresa ferroviaria, pero el problema de raíz no lo combaten, el problema de raíz es la falta de justicia, y Andrés Manuel mencionó que no puede haber paz y tranquilidad si no hay justicia. Bueno, vienen a cuidar una empresa y no va a cuidar a los guanajuatenses, no pareciera. Así es, vienen a cuidar los intereses de las grandes corporaciones y no van a atender las necesidades del pueblo de Guanajuato, Andrés Manuel lo dijo muy puntualmente, el fuego no se combate con fuego, tiene que haber justicia social, tiene que haber empleos dignos, bien remunerados, oportunidades para los jóvenes de educación, de empleo, si realmente se atendiera el problema de raíz, no habrá necesidad de la gente que se atendiera a la gente. A ver, Ernesto, ojalá no te muevas de lugar porque se pierde un poco la conexión en ocasiones. Para terminar, ¿crece Morena en Guanajuato? ¿Estas visitas le ayudan a que se afilie más gente? Así es, Morena crece, ya tenemos en nuestra fila hay más de 23 mil afiliados y contando. Pues si son de adveras. ¿Perdón? Si son de adveras. Pues en eso estamos... ¿No es el mismo vicio del PRD de repente de contar mucha gente y luego no son reales? Mira, nuestro compromiso es, históricamente, desafortunadamente, en los procesos previos que ha habido en la izquierda, hay mucha simulación. Nuestro compromiso con el pueblo de Guanajuato y con nuestro dirigente nacional, Andrés Manuel, de que en el 2018 construyamos la organización que requiere nuestro estado de Guanajuato para sacar adelante este proyecto. Bueno, muy bien, Ernesto. Pues pronto platicamos acá en el estudio para que no haya problemas de comunicación como ahorita con la línea telefónica, pero la mayor parte de lo que dijiste se escuchó muy bien, ¿eh? Te agradezco mucho. Yo a ti, que tomes la llamada. Éxito. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, déjeme hacer una breve pausa, continuamos con información en un momento.